¿Qué es el registro de neuronas en el cerebro humano? Y la particularidad es que los electrodos que usamos tienen esos microwires al final de todo y a partir de esos microwires podemos registrar la actividad de neuronas individuales. Entonces todo lo que les voy a mostrar en la charla viene de estos pelitos que salen de los electrodos que de nuevo repito, se le ponen al paciente por motivos clínicos para tratar de curarlos de epilepsia. Los registros que les voy a mostrar están en un área que se llama hipocampo que es el área que mencionó Emilio en la charla anterior y les muestro este slide para decirles que el hipocampo está acá arriba de todo. Entonces lo que van a ver no es magia, no es que hay neuronas especiales que tienen características especiales, es simplemente que están arriba de todo en una jerarquía de muchas áreas que procesan la información antes. Entonces lo que van a ver es el resultado de muchísimas áreas del cerebro humano en este caso procesando información para llegar a algo muy complejo en estas áreas que vamos a ver acá. Esto es el hipocampo y la corteza entorrinal. Todas las neuronas que voy a mostrar son, casi todas son de estas dos áreas. Ok, entonces bueno, ponemos esos electrodos en el cerebro, los pone el cirujano y los experimentos que hacemos son muy sencillos. Les mostramos fotos a los pacientes y vemos qué pasa. Entonces ahí encontramos una neurona que respondió a Maradona. Esto de hecho fue un paciente en Los Ángeles, en California. Era un tipo que le gustaba el fútbol, que lo conocía a Maradona, que le gustaba mucho a Maradona. Le muestra fotos de distinta gente y la neurona muy fuerte responde a Maradona. Cada vez que muestra una foto de Maradona, la neurona responde. Y esto a mí me sirve para, como esto me hace una charla de maestría, o sea para darle un par de detalles técnicos que por ahí les resultan interesantes. Entonces, primero detalle técnico, en general esto es muy raro de ver. O sea, las neuronas no se ven así, no se ven los registros de esta manera, tan limpitos y tan claros. A ojo desnudo lo pueden ver que la neurona responde a Maradona. No necesito hacer nada. O sea, le muestro la señal que viene del electrodo y ya casi a ojo desnudo pueden decir, ah, mira, hay una neurona que responde a Maradona. En general no es así. En general lo que pasa es que ustedes ponen un electrodo y ven la actividad de muchas neuronas que están alrededor del electrodo. Entonces lo que tienen que hacer es separar la información de cada neurona. Eso es lo que en la jerga se llama spike sorting. O sea, spikes son las espigas de las neuronas y las tienen que ordenar. Bueno, un registro más típico es como este de acá. Este es un registro en Londres ahora. Y cuando hacen el spike sorting ven que hay distinto tipo de neuronas que tienen distintas formas. Y si yo agarro todas las neuronas juntas y miro lo que hacen, al parecer no hacen nada. Le muestro distintas fotos al paciente, no pasa nada, no hay respuesta. Ahora, si yo separo bien, les voy a mostrar, creo que es esta neurona en verde. Fíjense que esta de acá responde solo a Vladimir Putin, el presidente de Rusia. Y si muestro otra neurona, ahora esta de acá responde solo al Taj Mahal. Entonces es muy importante hacer bien ese proceso de separar la actividad de cada neurona, porque si las juntan todas no ven nada. Muchas veces no ven nada. Y si las separan bien, de repente pueden ver neuronas que son muy específicas, responden a algún concepto específico. En este caso Putin y el Taj Mahal. Ahora, ese es el primer problema. Ya está, tenemos un algoritmo que funciona muy bien, eso están dando. El segundo problema es más complicado. Y es que si yo no hubiera mostrado la foto del Taj Mahal, no habría visto nunca esta neurona, porque en general está callada. Si yo no hubiera mostrado la foto de Putin, no hubiera visto esta neurona, porque en las otras fotos está callada. Entonces la pregunta es, ¿qué fotos tenemos que mostrar para hacer que las neuronas disparen? No sabemos. Pero bueno, tenemos algunos truquitos como para tratar de ver, o sea, tratar de predecir a qué responderán las neuronas de un paciente. En general les tratamos de mostrar cosas que les resulten interesantes. Entonces si hay un tipo que es fanático del fútbol, no le voy a mostrar fotos de políticas, le voy a mostrar fotos de fútbol. Si hay un tipo que es fanático de política, le voy a mostrar fotos de políticos y no de futbolistas. Y también lo que hacemos es mostrar muchas fotos y ver si alguna hace que alguna neurona que estamos registrando dispare. Eso es lo que llamamos las sesiones de screening. Estamos como testeando a ver qué pasa, a ver si hay respuestas. Esta es una de las sesiones de screening y esta es la neurona más famosa de toda mi carrera científica. Esto es un paciente de Los Ángeles, hace ya 15 años. Le muestro distintas fotos y como pueden ver, la neurona responde muy fuerte a ni más ni menos que a Jennifer Aniston. Y de ahí que la gente empezó a hablar de la neurona de Jennifer Aniston. Bueno, es exactamente esta neurona. No responde a otras fotos, no responde a otras caras, a otras actrices famosas, a actores. Responde a ella. Entonces, cuando yo hice estos registros, la primera pregunta que es obvia es, bueno, pero ¿está respondiendo a ella, a Jennifer Aniston, o está respondiendo a esta foto específica de Jennifer Aniston? ¿Por algún motivo X? Por ejemplo, porque es la única foto de esta que tiene el fondo azul. En realidad yo mostré ciento y pico de fotos, casi 120. Tenía otras fotos con fondo azul. Pero ustedes pueden ser un poquito más elaborados en su argumento. Bueno, pero quizás es el contraste de ella o el pelo rubio, el amarillo contra el azul. Por eso es ese contraste azul-amarillo. Entonces yo tenía que buscar en mi foto a saber si tengo otra con el mismo contraste y que la neurona no responda. Pero algo más fácil. Como nosotros podemos procesar estos datos rápido, lo que hicimos fue ir a Google Images, buscar muchas fotos de Jennifer Aniston, todas distintas, y repetir el experimento. Y el truco está en ser rápido. ¿Por qué tengo que ser rápido? Porque si tardo mucho tiempo, capaz que pierdo la neurona, porque por ahí el electrodo se mueve un poquitito. Y si tardo una semana, ya el paciente no está más. O sea, tengo que hacerlo rápido. Eso es lo que hicimos. Y la pregunta es, ¿qué está haciendo la neurona? ¿Está respondiendo a la foto específica de Jennifer Aniston o está respondiendo a ella, al concepto de Jennifer Aniston? Bueno, repetimos el experimento y vimos que la neurona efectivamente respondía a siete fotos distintas de ella. Y a nada más. Y ahí quedó, la neurona de Jennifer Aniston. Hay una neurona en el cerebro, en el hipocampo de un paciente que responde a Jennifer Aniston. Y así como encontré esta, encontramos muchas otras. Entonces le doy un par de ejemplos más. Esta otra, hicimos el experimento a la mañana, esta sesión de screening, vimos que respondía a otra actriz muy conocida llamada Halle Berry. No sé si la conocen, la de James Bond y no sé, algunas buenas películas. Mismo truco, agarramos Google Images, buscamos muchas fotos de Halle Berry y repetimos el experimento. Cuando lo repetimos más tarde, vimos que efectivamente la foto respondía a todas fotos distintas de Halle Berry, incluso a su nombre. Cuando yo ponía en la computadora el nombre de ella, Halle Berry, la neurona respondía. Entonces eso quiere decir muy clarito que la neurona responde al concepto. Y ahí van a ver que entre esas fotos hay tres fotos de ella disfrazada de Gatúbela, que es una película que hizo. Y esas fotos las pusimos a propósito porque no se le ve la cara, pero el paciente sabía que era Halle Berry. La neurona igual responde. Otra cosa que probamos y dijimos, bueno, a ver, ¿qué pasa ahora si en vez de escribir el nombre y mostrar las fotos, decimos el nombre? Y es casi lo mismo, van a decir. No, no es lo mismo, porque una cosa es un estímulo visual, como ver la foto o ver el nombre, y otra cosa es un estímulo auditivo. Son procesamientos totalmente distintos en el cerebro. Entonces lo probamos. Dije, bueno, probemos. Esta es una neurona que respondió a Oprah Winfrey, respondió también a su nombre, y lo que ven acá es mi laptop diciendo Oprah. Nada más. No sé si se va a escuchar, yo lo pruebo. Oprah. Sí, se escucha. Fue eso. Ese fue el estímulo. Y cada vez que la laptop decía Oprah, la neurona respondía. Cuando decía Cameron Díaz, es una voz sintetizada, por ejemplo, la neurona no respondía. Entonces responde a las fotos, responde al nombre escrito, y responde también al nombre dicho. O sea, es multisensorial, responde a distintos sentidos. Les muestro un par de ejemplos más. Esta es una de mis favoritas, esta es una que respondió a Luke Skywalker. ¿Saben quién es Luke Skywalker, no? También, tres fotos distintas de él, el nombre escrito y el nombre dicho por dos voces distintas. Probamos en este caso a ver qué pasa si es una voz de mujer o una voz de hombre. Lo mismo. Es este. Y ahora es este. Pero esta neurona tiene algo también muy interesante. No sé si lo ven. Algo muy interesante que pasa ahí. ¿Lo vieron? No, fíjate las respuestas. Fíjense esto. La neurona también responde a Yoda. Y eso es bastante común. O sea, pero no es cualquier cosa. La neurona responde en este caso a dos conceptos, a Luke Skywalker y a Yoda. Y eso suele pasar. Pero si pasa, en general estas neuronas tienden a responder a conceptos que están de alguna manera relacionados. Y voy a volver sobre eso al final de la charla. Ténganlo en memoria porque eso es importante. Esta es otra neurona que es también muy importante que es la neurona de Arne. Ustedes dirán, ¿quién es Arne? Por Emilio lo conoce, pero casi nadie lo conoce. Arne Ekstrom. Se llama, es un chico que trabaja también en hipocampo, en ratas e hizo experimentos en humanos en un tiempo. ¿Y por qué esta neurona es importante? Porque este chico es un chico que como yo hacía experimentos con el paciente. Y la paciente no lo conocía a él antes de hacer este experimento. Lo conoció un día antes, o dos días antes. No lo conocía hace un año. Esto quiere decir que en poco tiempo, en uno o dos días, estas neuronas pueden generar representaciones de concepto. Porque la neurona responde a tres fotos de Arne a su nombre escrito y a su nombre dicho. Entonces, esta representación de concepto se puede generar relativamente rápido. porque la paciente no lo conocía a Arne, no sabía ni quién era dos días antes de que yo hiciera este experimento. Entonces, eso es lo que se llama plasticidad. Hay mucha plasticidad en esta área. Se pueden generar nuevas representaciones relativamente rápido. ¿Esta la paso? Bueno, un detour, o sea, un pequeño paréntesis. Hicimos un montón de experimentos para ver exactamente a qué respondían estas neuronas. Les muestro uno de muchos que hicimos y publicamos, que es uno que a mí me pareció divertido. Lo que hicimos fue hacer morphings en tres fotos. No sé cómo se dice morphing en español. Transformaciones en tres fotos. Entonces, por ejemplo, si teníamos una neurona que respondía Halliburri y no respondía Angelina Jolie, dijimos, bueno, ¿qué pasa cuando mostramos un morphing que es medio ambiguo? Que a veces el paciente va a decir que es Halliburri y otras veces dirá que es Angelina Jolie. O sea, que esté mitad y mitad. La decisión, o sea, de quién es esa persona, a veces me dirá que es una, a veces me dirá que es otra. Entonces, si tenemos la neurona que responde a Halliburri, yo le muestro esta foto, ¿qué va a ser la neurona? ¿Va a responder siempre igual porque es siempre la misma foto o va a responder dependiendo de la respuesta del paciente? ¿Sí? Pero la foto es siempre la misma. Eso es lo que hicimos. Ah, y ahora creo que viene la parte, prepárense porque viene la imagen más horrorosa que tengo en todas mis charlas. Había una neurona que respondía a Whoopi Goldberg y Sasha, que es el chico este que estaba haciendo los experimentos, me dice, bueno, ¿con quién hacemos el morphing de Whoopi Goldberg? Porque es una cara muy especial, muy rara. Por supuesto, con Bob Marley. Entonces, lo que ven ahí es un morphing de Bob Marley y Whoopi Goldberg en el medio. Lo interesante de esta neurona es que respondía a Whoopi Goldberg muy clarito y a la foto ambigua, obviamente no respondía a Bob Marley, a la foto ambigua respondía sólo cuando el paciente decía que era Whoopi Goldberg, no cuando decía que era Bob Marley. Exactamente la misma foto. Entonces, la neurona sigue la decisión consciente del paciente, ¿es A o es B? No lo que yo le muestro, sino lo que el paciente cree que está viendo. A veces también lo que hicimos fue mostrarle la foto directamente, sin el morphing y la respuesta es igual a que si le muestran la foto morfeada con Bob Marley. Entonces, no importa lo que muestro, lo que importa es la decisión. Bueno, así como esas tenemos un montón, o sea, juntamos muchas, muchas. En este caso, otra que respondía a Seinfeld, pero no a, no sé cómo se llama este, Orlando Bloom. Cada vez que el paciente decía que era Seinfeld, la neurona respondía. Cuando decía que era el otro, la neurona quedaba callada. Bueno, así hay muchas. Este es como un resumen de todas estas neuronas y vemos que cada vez que el paciente dice que es la persona a la cual responde, la neurona responde fuerte y cuando dice que es la otra, la neurona no responde. Hay una diferencia enorme. Bueno, y ahora quiero ir a lo que más me interesa, que es memoria. O sea, todo esto para mostrarle que responde a lo que el paciente cree que está viendo, a la percepción subjetiva del paciente, no al estímulo visual, sino a lo que el paciente cree que está viendo. Yo les dije que había una neurona que respondía a ARNE, que se había generado en uno o dos días. Entonces, lo que hicimos fue decir, bueno, hagamos un experimento y por otro lado, perdón, les dije que también la neurona responde a conceptos asociados, Luke Skywalker y Yoda. Entonces, hace un tiempo dijimos, bueno, hagamos un experimento donde podamos generar asociaciones, así, muy rápido, y a ver qué hacen las neuronas. La idea es muy simple. Imagínense que tiene una neurona que responde a Julia Roberts y ahora yo pongo a Julia Roberts en el White House, la casa de gobierno de Estados Unidos. La neurona en principio no respondía al White House, pero ¿qué va a ser la neurona ahora que yo genero esa asociación? Y le pregunto al paciente, ¿dónde está Julia Roberts? La paciente medicina en el White House. Vemos qué pasa. Esto lo hizo Matías. Les pongo un ejemplo concreto ahora. Había una neurona que respondía a una foto de la hija del paciente, o de la paciente, perdón. Entonces dijimos, bueno, vamos a hacer una foto de la hija en la Torre Eiffel. Todavía no la mostramos, la foto, la neurona no responde a la Torre Eiffel y a partir de que mostramos la foto de la hija en la Torre Eiffel, la neurona empezó a responder a la Torre Eiffel. Antes no respondía a la Torre Eiffel, pero ahora sí. También pude ir por el otro lado. En otro caso tuvimos una neurona que respondía acá al White House, pero no a esta, es una volebolista famosa en Estados Unidos, Kerry, no sé cuánto, se llama Kerry Walsh. Generamos la foto de ella, o sea, con Photoshop, de ella en el White House y la neurona, a partir de que le mostramos esta foto, empieza a responder a ella. Antes no respondía. Esto es, quiero que se enfoquen en esta parte. Esto es la respuesta. Antes de generar la asociación, y después de generar la asociación. Esto es un resumen, un average de un promedio de 30 respuestas, más o menos. Entonces, obviamente, la neurona empieza a responder al concepto asociado muy fuerte. ¿Sí? ¿Y cuánto tarda en hacer eso? Esto es lo más interesante de todo. Si estos son la cantidad de veces que yo mostré la foto asociada, el paciente reconoce esto más o menos en el trial 7, porque le mostramos muchos pares. Entonces, no se acuerdan de todos los pares la primera vez. O sea, necesitan muchas repeticiones y ahí se empiezan a acordar de todos los pares. Más o menos a los 7, 8 trials, es la curva verde, se empiezan a acordar y empiezan a decir bien quién estaba en cada lugar. Y la neurona empieza a responder a los conceptos asociados una vez que el paciente se acuerda. Ahora, pero cada paciente tarda distinto tiempo en reconocer cada par, en acordarse de cada par. Y un mismo paciente por ahí se acuerda de un par muy rápido y tarda más tiempo en acordarse de otro par. Entonces, ¿qué pasa si alineamos todo al tiempo exacto donde el paciente recuerda la asociación? Porque le preguntamos quién estaba en cada lugar. Y a partir de que empieza a acertar, dijimos, bueno, ese trae al cero. Y vamos, ¿qué pasa? Antes de acordarse y después. Y acá viene lo sorprendente. La respuesta de la neurona fitea muy bien con lo que el paciente nos dice. Y fíjense, tiempo cero es el tiempo donde se acuerda y a partir del tiempo cero la neurona satura. O sea, pasa de nada de no hacerlo a codificar la asociación. Quiere decir que es en un trial. O sea, la primera vez que el paciente recuerda esto la neurona ya empieza a disparar al concepto asociado. Lo cual es fundamental porque quiere decir que estas neuronas pueden estar involucradas en formar memorias. Porque si esta neurona tardara 100 trials, 100 ensayos, en empezar a codificar el concepto asociado, bueno, no es esa neurona la que codifica el recuerdo en el primer lugar. Tiene que haber otras. Porque a veces los recuerdos pasan una vez. O sea, a mí me puede estar pasando una cosa ahora, pasa un gato o algo por acá, y por ahí me lo acuerdo yo eso. Y no pasa el gato 100 veces para que yo pueda generar una memoria. Pasa una vez. Entonces, de un shot, de un trial, de generar una asociación, estas neuronas ya están codificando eso. Entonces, creo que es evidencia bastante interesante mostrando que obviamente están relacionadas con la formación de memoria. Pero tenemos un problema. El problema es el siguiente. El problema es que una vez le dije a Matías, bueno, ¿cuántas veces funcionó? O sea, ¿cuántas veces que arrancaste con un concepto pudiste generar la asociación con el otro y que la neurona respondiera al concepto asociado? Y me dijo 40% de las veces. Cuatro de cada diez veces la neurona que respondía a Julia Roberts empieza a responder a la Torre Eiffel o lo que sea. O al revés. Bueno, está bárbaro porque quiere decir que juntamos muchas neuronas que hacían eso. Pero por otro lado es un problema. El problema es que si la neurona responde con una chance tan alta al concepto asociado, va a terminar respondiendo a todo porque todo está asociado con todo. Está bien, porque Julia Roberts está asociada con el White House porque yo lo experimento, pero el White House está asociado con Barack Obama o con Donald Trump o con George Bush y qué sé yo y Barack Obama está asociado con quien sea. Entonces, la neurona va a terminar respondiendo a todo porque todo de alguna manera está asociado con todo. Entonces, ese era un problema. Entonces, lo que especulamos en su momento, no teníamos la información, dijimos, bueno, 40% de las neuronas responden al concepto asociado pero no todas ellas van a seguir respondiendo a ese concepto. O sea, solo pocas consolidarán esa asociación. Y eso es lo que empezamos a ver con Emanuela. Con Emanuela dijimos, bueno, agarremos neuronas como la de Luke Skywalker y Yoda que responden a más de una cosa y fijémonos si esas respuestas son a cosas que están asociadas. Tratemos de cuantificar eso de alguna manera. Pasemos del anecdótico a, mira, la que responde a Luke Skywalker responde a Yoda. Pasemos a cuantificarlo de alguna manera. Les muestro un ejemplo. Esta es una neurona que respondió a tres vaquebolistas y al señor ese que está ahí, si saben un poco de básquet o si sabían un poco de básquet porque esto ya es viejo, esos tres vaquebolistas son de la NBA de Los Ángeles Lakers. ¿Sí? Y el señor que está ahí chiflando, es el chifido típico de él, es Phil Jackson que era el entrenador de Los Ángeles Lakers en esa época. Entonces, hicimos algo muy complejo. Fuimos y le preguntamos al paciente. Lo más fácil que podemos hacer. Entonces, le dijimos, bueno, vamos con esta matriz de fotos y dijimos, ¿qué tan asociados están estos conceptos con otros? Entonces, por ejemplo, tomen a Phil Jackson acá y esta persona dijo, Phil Jackson está muy asociado a este vaquebolista que es este, está muy asociado al otro vaquebolista que es este de acá, pero también está asociado a otras cosas, por ejemplo, a este jugador de fútbol, fútbol americano, perdón. La neurona no responde al jugador de fútbol americano. Entonces, si le preguntamos al paciente, el paciente nos dice a quién está asociado cada uno y la responda, la neurona responde a alguna de las asociaciones, no a todas. ¿Sí? Ahí vamos bien porque si respondiera a todas las asociaciones, termina respondiendo a todo. Tenemos un montón de ejemplos así donde le preguntamos al paciente qué tan asociado está esto con lo otro, pero les muestro el resultado final. No miren estas dos barras, miren estas dos, o sea, esto es lo importante. En este caso tenemos 19 neuronas que respondieron a más de un concepto, le preguntamos al paciente qué tan relacionados están estos conceptos y este es el score de asociación que nos dio el paciente para las cosas a las cuales la neurona responde y este es el score de asociación para las otras cosas que mostramos. Entonces, quiere decir que con una probabilidad muy alta la neurona responde a cosas que están asociadas, no a cualquier cosa y esto es lo que dice el paciente. Sí, obviamente, Phil Jackson está asociado al jugador de básquet. Sí, obviamente, Luke Skywalker está asociado a Yoda y es mucho más alto que las otras cosas, la asociación entre las cosas que responde a la neurona es mucho más alta que las otras cosas que mostramos. Ahora bien, nosotros mostramos unas 100 fotos por experimento. Si yo le voy a pedir al paciente que me ranquee cuánto está asociado 100 fotos contra 100 fotos me mata porque son 5000 comparaciones. Son 100 por 100 y la mitad de la matriz. Entonces, lo que hicimos fue algo muy divertido al principio pero que terminó funcionando muy bien. Hicimos un truquito muy sencillo. Dijimos, bueno, vamos a hacer una búsqueda en Google de los dos conceptos que queremos cualificar la asociación y dividimos por cada uno de ellos por separado. Entonces, por ejemplo, si yo hago una búsqueda en Google, Jennifer Aniston y Brad Pitt juntos, hay un millón de páginas, no sé cuánto me dio ahí, pero hay millones de páginas que hablan de ellos dos porque estuvieron cazados, porque se pelearon y que esto que el otro y todas las páginas que hablan de estas cosas aparecen en la búsqueda de Google. Y lo divido por la cantidad de hits que tengo cuando busco solo Jennifer Aniston o cuando busco solo Brad Pitt multiplicado. Ahora, si yo hago una búsqueda de Jennifer Aniston con Barack Obama, me van a aparecer muchos menos hits porque no están tan asociados. O sea, no tendemos a asociarlos. Entonces, esto de alguna manera es una métrica de qué tan asociados están dos conceptos. Y funcionó bastante bien porque sigue más o menos lo que dicen los pacientes. Entonces, bueno, Emanuel agarró todas las fotos que mostramos durante 10, 15 años y dijo, bueno, a ver qué tan asociadas según esta métrica de Google están los conceptos con los otros. Y vio que había una estructura muy interesante. Y esta estructura no es casualidad porque ella ordenó las fotos. Entonces, las primeras fotos que están acá son los experimentadores. Soy yo, Arne y los otros chicos que hicimos experimentos. Obviamente, estamos asociados unos con otros porque publicamos juntos, porque trabajamos en los mismos lugares y así sucesivamente. Estos son actores, personajes de televisión, músicos, acá tienen deportistas y bien acá tienen subgrupos, basquetbolistas, jugadores de fútbol americano y así. Hay una estructura muy interesante. Entonces, lo que hizo Emanuela fue, dijo, bueno, ahora no voy solo a las sesiones que le preguntamos al paciente, ahora voy a todas las sesiones. 15 años de experimentos, creo que logró 49 sesiones y se fijó en cada una de ellas cuando una neurona respondía a dos cosas, por ejemplo, una neurona que responde a Brad Pitt y al Taj Mahal. Entonces, Brad Pitt está acá, el Taj Mahal estará por acá y bueno, ¿cuál es el coeficiente de asociación comparado con otros actores y otros lugares? Hizo esa cuenta. Y lo que le dio es esto, esto es lo que les mostré antes, lo que le dio es esto, esto es los pares a los cuales responde la neurona, asociación de los conceptos a los cuales responde la neurona y estos otros conceptos. También una diferencia enorme, pero no tan grande como cuando le preguntamos al paciente. ¿Por qué es eso? Porque por ahí ustedes tienen asociaciones que son personales, por ejemplo, ustedes pueden, vos Emilio mencionabas Bariloche, ustedes pueden tener una asociación de, qué sé yo, Norma Leandro con Bariloche. ¿Por qué? O sea, ¿por qué Norma Leandro con Bariloche? Y porque justo ahí en Bariloche un día en su casa vieron una película de Norma Leandro que les quedó grabada. Entonces hacen esa asociación, pero esa es de ustedes, esa no va a aparecer en Google. Entonces cuando nosotros le preguntamos al paciente, tenemos una diferencia enorme. Cuando lo hacemos con Google también tenemos una diferencia, pero no es tan grande como al preguntar al paciente. Y eso es porque estas neuronas codifican las experiencias del paciente, sus memorias episodicas, no la semántica, no las cosas generales, las que estamos todos de acuerdo porque sale en Google. Bueno, a partir de haber hecho esto, les muestro un par de jueguitos más que estuvieron muy divertidos. El primero es, es muy fácil, son cosas que hizo Emanuela, son cuentas muy sencillas. Emanuela dijo, bueno, ahora, si tenemos dos neuronas una al lado de la otra y responden a dos conceptos, ¿sí? Tengo una neurona acá y otra acá, están juntitas. Y esta responde al concepto A y esta responde al concepto B. Estos dos conceptos, A y B, ¿están también asociados? Recapitulo así no se confunden. Tengo una neurona sola, tengo una neurona acá. Esta neurona me responde al concepto 1 y 2. ¿Están asociados los conceptos a los cuales responde la neurona? Sí, mucho, es lo que les estoy mostrando ahí. Ahora es otra cosa distinta, ahora tengo otra neurona y esta neurona responde al concepto 3. 1 y 2, ¿están asociados a 3 porque están juntas las neuronas? La respuesta es no, para nada. ¿Cómo sé que las neuronas están juntas? Porque hice spike sorting. ¿Se acuerdan lo que les mostré antes de que tienen todos los spikes de todas las neuronas y las podemos separar? Bueno, si las separamos, podemos diferenciarlas y al estar registrándolas del mismo electrodo, sabemos que están muy cerca porque las está registrando del mismo electrodo. Entonces, cuando hacemos esa cuenta, separamos las neuronas y vemos a qué responden, vemos que las cosas a las cuales responden las neuronas que están una al lado de la otra, no están asociadas para nada. Esta escala es media rara, se ve media rara porque está normalizada para todos los pacientes. Uso un truco de normalización que se llama Z-score, que Emanuel al usó. Entonces, eso es muy interesante y eso pasa también en el hipocampo y en las ratas. O sea, si ustedes tienen play cells, neuronas que responden a lugares, no están relacionadas. O sea, una neurona que está al lado de la otra no responde a lugares que estén cerca del uno del otro. Puede ser cualquier lugar. Y eso es importante, particularmente para memoria, porque al no tener una métrica de que las cosas están cerca, las cosas similares están cerca, pueden asociar cualquier cosa con cualquier otra, que es lo que hacemos todo el tiempo. O sea, si yo les digo que a mí me gusta andar en elefante, que es cualquier disparate, ustedes por ahí se acuerdan por varios días de que yo dije la taradez esa, que a mí me gusta andar en elefante, pero van a hacer una asociación entre Rodrigo y un elefante y la hacen así, en un trial. Porque están las cosas desordenadas. Si estuvieran las cosas ordenadas, no la pueden hacer, porque tendrían que saltar varias etapas, tardaría mucho hacerlo. Bueno, finalmente les quiero mostrar esto. Emanuel hizo bien la cuenta y dijo, bueno, si la neurona responde a un concepto A, ¿cuál es la probabilidad de que responda un concepto B según qué tan asociado esté con A? Entonces, supongamos que la neurona responde a Bill Clinton, ¿sí? ¿Cuál es la probabilidad de que responda a algo que no tiene nada que ver? No sé, Michael Jackson, digo cualquier disparate. Bueno, es baja. Ahora, ¿cuál es la probabilidad que responda a Hillary Clinton? Bueno, alta, porque están muy asociados. Entonces, lo que vio Manuela es que la probabilidad de respuesta al segundo concepto aumenta en base a la asociación con el primero. Es esta curva y lo más interesante es que satura alrededor del 4%. O sea, no es 40, sino es 4%. Entonces, a partir de ahí podemos decir que una de cada 10 neuronas que codifican la asociación originalmente van a mantener esa codificación. Si el paciente sigue recordando eso después, las otras 9 ya empiezan a ser otra cosa. Final. Última parte. La otra cosa que nos preguntan, esto es algo un poquito más técnico, pero es muy interesante. Nos preguntamos, ahora, ¿qué pasa cuando la neurona responde a dos conceptos asociados? Luzka, Walker y Yoda. ¿Cómo es la respuesta? Es un poquito técnico porque ustedes pueden decir, bueno, por ahí la neurona es la neurona de Luzka y Walker, pero también responde un poquito a Yoda porque están asociados, pero es la neurona de Luzka y Walker. La neurona de Jennifer Aniston también respondió a Phoebe, a Lisa Kudrow. Después dicen, no, no, pero es la neurona de Jennifer Aniston y responde un cachito a Lisa Kudrow porque está asociada con ella porque las dos estuvieron en la misma serie de televisión llamada Friends. Entonces, lo que hicimos y decimos es, bueno, veamos las respuestas cuando la neurona responde a más de una cosa y comparémosla a ver si realmente responde más a una cosa y un poquito menos a otra, a ver si le encontramos a qué responde la neurona o si responde igual a todo. Lo que encontramos es que responde igual a todo. Esto lo hizo Hernán y esta es una de, esto fue en Londres, respondió al aeroplano S, la cabina adentro y a Leslie Nielsen y creo que ustedes saben de que Leslie Nielsen es el actor principal de la película llamada Airplane y dónde está el piloto, creo que la llaman acá. y lo interesante es que la respuesta es exactamente igual. Tanto en latencia, cuándo dispara la neurona, como en la magnitud, qué tan fuerte dispara la neurona. Y este fue el caso para 80, 85% de las neuronas. Casi todas las neuronas que registramos que respondían a más de una cosa, respondían igual a las dos cosas. Esto es muy técnico, pero si a ustedes les interesa hacer modelos de memoria, si se empiezan a meter con eso, eso es un dato muy importante porque la neurona no tiene información sobre lo que se está mostrando. La información está en el grupo de neuronas, en un conjunto de neuronas. La neurona individual no puede discriminar si esto es un aeroplano o si es Leslie Nielsen. Bueno, y esto fue un poco para cuantificar que la respuesta es binaria. O sea, es yes or no, no hay nada en el medio. Estas son las cosas a las cuales la neurona responde y si la neurona responde a estas tres cosas, las tres estarán acá. No tienen como una caída gaussiana, los típicos clásicos se llaman tuning curves, no sé cómo se dice, las curvas gaussianas que ven que responde a esto y un poquito menos a esto y un poquito menos a esto, según que tan similares a la respuesta original, al estímulo original. No, acá es binario, responde a estos estímulos y después no responde. Y acá están las cosas a las que no responde. Y en el medio hay muy poquito. Bueno, es otra manera de cuantificarlo. Y esto lo dejo. Bueno, ¿qué están haciendo estas neuronas? O sea, ya está, les mostré muchos datos, vamos un poco a cerrar. Sabemos que están en un área que es clave para la memoria. El hipocampo es un área que suele estar involucrada, al menos en cierto tipo de crisis epilépticas, por eso es que el equipo de Silvia pone electrodos ahí para tratar de curar al paciente de epilepsia, pero también sabemos que el hipocampo está muy involucrado en la memoria. Entonces, obviamente, estas neuronas tienen algo que ver con memoria y ya medio que se los estoy diciendo porque es el experimento de memoria, de generar las asociaciones, si la neurona responde al concepto asociado, son todos experimentos de memoria. Entonces, yo lo llamo los building blocks of memory. Sería como los ladrillitos Lego o Rusty, no sé si existe Rusty todavía, ¿se acuerdan de los Rusty que agarraban y tenían y que los juntaban y armaban algo? Bueno, imagínense que cada concepto es como un ladrillito de estos Lego o Rusty. Y lo que hacen es, cuando generan una asociación, lo que hacen es los empiezan a juntar de alguna manera. Entonces, lo que tienen es representación explícita de conceptos en grupos de neuronas en el hipocampo, ¿para qué? Para formar las asociaciones, para formar nuevas memorias. Hay mucho para discutir sobre esto. Les doy una sola de las discusiones. Hay algo que es interesante y es que, bueno, justamente en el área que es clave de la memoria, no tenemos una representación de detalles. Porque estas neuronas no me dicen si Jennifer Aniston está de frente o de perfil. Responden siempre igual. Entonces, yo no tengo la información de cómo se veía Jennifer Aniston en la foto. A veces hasta escribo el nombre y la neurona responde. Ni siquiera sé si era una foto o era el nombre lo que yo mostré. La neurona responde igual. Entonces, estas neuronas que son clave para la memoria no están codificando detalles. Y bueno, justamente eso yo creo que es una de las cosas que yo suelo decir sobre la memoria. Es que, bueno, no la digo yo, la dice mucha gente. Es que tendemos a recordar conceptos y olvidar detalles. Bueno, justamente los detalles no están siquiera codificados en esta área. No es que no codifiquemos detalles. Los detalles están en la corteza cerebral, en la neocorteza, pero no en el hipocampo. Hay representación de detalles en el cerebro humano porque si no, no nos reconoceríamos unos a otros. Pero no están en el hipocampo. Ok, ¿cómo funciona esto? ¿Cómo es esto que son los ladrillitos de la memoria, los ladrillitos rasti? Bueno, imagínense que tienen un grupo de neuronas que responde a Luke Skywalker, otro grupo que responde a Yoda y un día se enteran que estos dos hicieron una película juntos. Bueno, lo que hacen es generar un overlap en la representación. O sea, algunas de las neuronas que respondían a Yoda empiezan a responder a Luke Skywalker y al revés. Entonces, ahora tienen neuronas que responden a los dos conceptos. Y esta es una obra muy sencilla para codificar con este sustrato neuronal una asociación. Y esto se hace muy rápido. Lo vimos en un trial. Son los experimentos que les mostré antes. Bueno, y para terminar, creo que bien ahora, les muestro algunas de las locuras que estamos haciendo acá, que están muy buenas y muy divertidas. Hace unos años, como dijo Silvio, empezamos a hacer estos experimentos acá en el cruce. O sea, Silvio tiene su equipo, implantan electrodos, como en California, como en Londres, como en los otros lados que les mostré. También tienen los microelectrodos y esos que les mostraba. Y entonces, podemos registrar neuronas y ver qué hacen. Entonces, por ejemplo, con un paciente que yo vine de Inglaterra y había un paciente que era muy deportista y conocía a muchos deportistas. Bueno, y por ejemplo, había neuronas de creo que el primero de allá se llama Lauro, que es un lanzador de bala y son toda gente que él conocía, que el paciente conocía, o sea, que sabía quién eran. También el pelado, ¿cómo se llama este? El indio Solari, Dante Spinetta, el pelado Cordera, o sea, toda gente de acá. Toda gente que era muy familiar para este paciente. El primer paper, que lo tenemos ahora, crucemos los dedos, toquemos madera, hagamos todos los tabús, porque está ahora en revisión en un muy buen journal, que tenemos mandado. O sea, el primer resultado y hay muchos en camino fue este. Bueno, perdón por los conceptos mostrados, pero eso es lo que respondieron las neuronas de estos pacientes. Topa, una respuesta muy fuerte y el resultado de este paper es que si mostramos distintas fotos de una persona, la neurona responde igual. O sea, no está codificando el estímulo visual. La neurona responde igual a cualquiera de las fotos. ¿Sí? Topa, Charlotte Canigia, esta Juanita Viale, Pampita, o sea, son todas gente de acá muy conocida, muy familiar para los pacientes y como ven, tenemos respuestas muy fuertes a las fotos, al nombre dicho y al nombre escrito. ¿Por qué hicimos este experimento? Si yo esto ya lo había mostrado con los datos de California. Porque ahora lo que hicimos no fue mostrar seis veces la foto como antes, sino mostramos como 20, 30 veces cada foto, así las podemos comparar bien. Y vimos estadísticamente que la respuesta es igual. Y esto es algo que en monos, en áreas visuales de monos, nunca se vio. O sea, me puse a revisar toda la literatura anterior y que tenga respuestas exactamente iguales. Lo que se llama invarianza no existe. O sea, creo que es el primer paper que muestra esto. Así que crucemos los dedos, ojalá que los referís les guste. Y creo que ya estoy. Esto es solamente para mostrarla allá en el frío. Bueno, ahora calor de Lester, la gente que está allá conmigo. y bueno, todo esto es, o sea, sigue con una colaboración muy fluida con algunos de ustedes, con Silvia y la gente acá de Cruze. Gracias. aplausos Gracias.